De acuerdo con las características de los píxeles que vimos o más bien recordamos en el módulo anterior, una de las cuales es que todos los píxeles son del mismo tamaño, de ahí podemos deducir que si yo hago más grande esta imagen o más pequeña, por ejemplo aquí la voy a hacer más pequeña, observen como los píxeles no se hacen más pequeños, voy a aceptar el cambio, al momento de aceptar el cambio Photoshop me genera los píxeles definitivos que van a formar esa nueva capa, en este caso se redujo considerablemente el número de píxeles al momento de que yo aplaste la imagen, pero los píxeles no se aplastan o no se condensan, no hay algo ni remotamente parecido a que un píxel se pueda aplastar. Voy a regresar al estado anterior con la tecla Ctrl-Alt-Z o bien desde el menú edición paso atrás. Algo similar sucede si yo trato de hacer más grande esta capa, observen como al momento de hacer más grande la capa, Photoshop me está dando una vista previa, pero en ningún momento veo que los píxeles estén estirando, lo que está pasando aquí es que me está generando más píxeles y al momento de aceptar, para lo cual voy a presionar Enter, me genera el juego definitivo de píxeles que van a formar esta nueva capa. Al igual que en el caso anterior, no existe nada parecido a hacer más grande los píxeles, esto no existe, una vez que estamos trabajando dentro del ambiente de Photoshop, todos los píxeles son del mismo tamaño y no importa que tan grande o pequeña hagamos la imagen, el tamaño de los píxeles no va a cambiar, lo único que va a hacer es que se van a generar más píxeles o menos píxeles y qué píxeles me muestra después de hacer esta transformación, va a depender de algunos cálculos matemáticos que realiza Photoshop en un proceso que se conoce como remuestreo. El remuestreo es mostrarme la misma imagen con otro número de píxeles. Voy a reducir el tamaño de la imagen y voy a llevarlo nuevamente al 100% donde estoy viendo todos los píxeles y voy a borrar esta capa. Para borrarlo simplemente arrastro la capa al bote de la basura y ahora voy a sacar un duplicado de esta capa, de la capa de fondo, arrastro la capa de fondo a la izquierda del bote de la basura y ya tengo ese duplicado. Muy bien, como tengo activa la herramienta de mover y está activa la opción de mostrar controles de transformación, aquí están presentes esos controles porque ahora tengo una capa seleccionada o activa. Y voy a hacer más pequeña esta capa de píxeles. Eso significa técnicamente que lo que va a pasar es que se va a cambiar el número de píxeles y también técnicamente esto significa remuestreo. Al momento de hacer este cambio de tamaño, estoy presionando la tecla Shift. Eso hace que se vaya reduciendo o ampliando proporcionalmente. Si suelto la tecla Shift, la transformación va a ser de una manera más libre y se puede distorsionar o deformar la imagen. Si eso es lo que deseo, simplemente hago la transformación libremente. Si quiero que se mantenga proporcional, tengo que mantener presionada la tecla Shift. Voy a cancelar esto y voy a regresarlo rápidamente. Mantengo presionada la tecla Shift y ahora lo voy a hacer más pequeño. Muy bien, voy a aceptar el cambio y voy a mover esta capa. Aunque la imagen es más pequeña y realmente me está mostrando lo mismo que estoy viendo de fondo, el número de píxeles que se requiere para mostrar esta imagen es mucho menor al que tenía originalmente. Si hago un acercamiento, ya sabemos que los píxeles no cambiaron de tamaño, todos son exactamente igual. Lo que pasó es que se redujo el número de píxeles que originalmente tenía esta capa. Si vuelvo a hacer lo mismo, voy a mantener presionada la tecla Shift y estoy reduciendo más la imagen. Ahora voy a presionar la tecla Enter. Ahora, si volviera a ser más grande esta imagen, observen lo que va a pasar. Como ahora tenemos un pequeño conjunto de píxeles, voy a hacerlo más grande presionando la tecla Shift para que sea proporcional el cambio. Y vuelvo a ocupar nuevamente todo el tamaño original. Voy a presionar y observen el gran cambio. Eso se debe, voy a regresar esto, a que al momento que hice más pequeña la imagen, los píxeles no se hicieron más pequeños. De manera que no están comprimidos y no están conservados en el nuevo tamaño de la imagen. Eso se debe a que, como lo mencionamos, los píxeles todos van a ser del mismo tamaño. Entonces, al hacer más pequeño, forzosamente se van a perder píxeles. Y eso se hace a través de este proceso que se conoce como remuestreo. Cada vez que hacemos una transformación, ya sea más chica o más grande de una imagen, estamos remuestreando. Esto es, generando un nuevo conjunto de píxeles en el cual los píxeles originales de esa capa o de esa imagen ya no existen. En esta pequeña imagen que quedó aquí, o con el poco número de píxeles que tiene, no hay suficiente información aquí, digamos, para saber exactamente qué decía en esta zona inferior. Sabemos que decía Pueblo Mágico, pero si esto fuera lo único que estuviéramos leyendo, sería imposible deducirlo. O menos, o más difícil aún, leer la marca en esta zona roja. Entonces, si de aquí yo trato de hacer algo más grande o generar más píxeles, este es el conjunto de píxeles a partir del cual se va a generar la nueva imagen. No se va a generar a partir de la imagen original, sino que ahora digamos, esta es la imagen original, este pequeño conjunto de píxeles. Es por eso que al estirar la imagen, y ya sabemos que los píxeles no se estiran, tengo como consecuencia una imagen mucho más borrosa. Esto es porque Photoshop parte de este conjunto de píxeles y hace su mejor esfuerzo, y realmente es muy bueno, para deducir o adivinar esos patrones de luz y color, y volver a formarme esta imagen que están viendo aquí. Entonces, como resumen de este video, cada vez que hacemos una transformación y aceptamos, en ese momento sucede un remuestreo. Y en ese momento cambia el número de píxeles con que se está presentando la imagen. Voy a borrar esta capa nuevamente, y voy a generarla de nuevo. Quiero hacer énfasis aquí, en que mientras no presione la tecla Enter, lo que me está presentando aquí Photoshop, es una vista previa. Esto quiere decir, que yo puedo hacer esta imagen pequeña, y después volverla a ser grande. Y la información que está utilizando para presentarme esta vista, es la información original. Pero si hago pequeña la imagen y presiono Enter, en ese momento se remuestrea. Y ahora el nuevo conjunto de píxeles va a ser justamente este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!